El pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una forma de pensamiento que utiliza las técnicas de los ordenadores para resolver problemas. Descomponer, reconoces patrones y extraer. Crear las características, calificar con poder. A mí me gustaría investigar sobre los velociraptores. Mi hipótesis es que los velociraptores no siempre eran agresivos. A mí me gustaría investigar sobre los animales del fondo del mar. Y mi hipótesis es saber cómo viven. Me gustaría investigar sobre los tiburones. Mi pregunta es, ¿por qué los tiburones cuando respiran la sangre te localizan y te atacan sin motivo? A mí me gustaría investigar sobre los T-Rex. Y mi hipótesis es que si cazan por diversión o por comida. Me gustaría investigar por qué los dinosaurios murieron por un meteorito. Mi pregunta es, ¿cómo se creó el meteorito? Mi hipótesis es, ¿los tiburones pueden matar a alguien infectándolo? Sí. Hola. Me gustaría investigar sobre los tiburones. Mi hipótesis es, ¿qué hay virus en el восem, que es el radio? Mi hipótesis es que en el experimento se quieren hacer algo para abandonar la sangre. Mi hipótesis es que en el universo. Mi hipótesis es que hay virus en el universo. Mi hipótesis es que hay virus en el universo. que son buenos para la salud. A mí me gustaría investigar las pelotas. Mi hipótesis es que las pelotas son malas. A mí me gustaría investigar sobre los animales. Mi hipótesis es que las ardillas vuelan. A mí me gustaría investigar los ataques. Mi hipótesis es que no siempre tienen que ser pequeños. A mí me gustaría investigar sobre el antiguo Ejército. Mi pregunta es que por qué la daga de Tutankamón estaba hecha de un meteorito y no quedaba. Me gustaría hacer una bici que volara y que tendría propulsores y que fuese eléctrica porque soñé con ello. Me gustaría fabricar los coches voladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!